Bueno, Erick Medina es mi nombre, tengo 34 años, soy casado, tengo un pequeño de dos años, Agustín se llama, vivo en la comuna de Peñalolén, soy teólogo. La verdad es que siempre, desde bien joven, más cabro todavía, siempre tuve la inquietud o la intención de que cuando se me diera la posibilidad de poder invertir en algo, no sabía en qué. Y últimamente siempre estuve en conversaciones con mi señora que tenía que ver esto con lo inmobiliario. Siempre hablábamos lo típico, oye, cuando nos compremos nuestra casa, después comprémonos la casa en la playa, para poder arrendarla, te fijas, el típico sistema. Claro, exacto, pero siempre estuvo esa inquietud. Más que miedo, creo que tenía que ver un poco con la información, de saber si realmente esto era efectible, si efectivamente esto de que había otra alternativa, otro camino, con el cual, porque hoy día uno está con el sueño de la casa propia, entonces había una alternativa distinta a la que uno comúnmente está acostumbrado. Y eso fue lo que me llamó naturalmente mi atención y me metió a ver las clases, a investigar mucho más. Yo las vi la primera vez, después hablé con mi señora, volvimos a verlas en otro workshop. Según el consejo de ustedes, mientras más rápido termina el ciclo, mejor. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo hacer que el ciclo termine más rápido? Nosotros ya teníamos un buen ahorro. Entonces lo que decidimos era poder siempre dar una suerte como de una primera cuota alta, como la primera cuota, para amortiguar un poquito la mensualidad para el pago del pie. Y eso además automáticamente dijimos, nos lleva primero a distintos beneficios que se daban, que decían, ¿qué pasa si tú aportas con cuatro millones, con cinco millones? Y por otro lado, nos permitía bajar mucho más la cantidad de cuotas. O sea, de hecho, el proyecto en el que nosotros nos metimos ahora, vamos a terminar pagar las cuotas dentro de un año y medio nomás. ¡Epa! ¡Qué buena! Entonces, y mucho antes, de acuerdo a lo que aparecía, que es cuando iban a entregar el proyecto. Yo creo que el primer consejo es ser responsable. ¿En qué sentido? Que si bien aparece esta oportunidad y que, claro, uno la mira y es muy atractiva. Ser responsable en el sentido, métanse, estudien, vean las clases, pregunten todo lo que puedan, cuando tienen la reunión con el analista financiero, que también yo agradezco mucho ese acompañamiento que hemos tenido. Pregunten e investiguen todo. Yo diría que ese es el primer consejo. Y lo segundo, yo diría que si ven que tienen la oportunidad de poder hacerlo como esto del tirarse a la piscina, háganlo. Es un proceso importante porque involucra también, involucra un sueño, te fijan, o varios sueños. Y naturalmente dan esos nervios en la guata. De hecho, ya se me ha venido pasando a poco. Yo creo que se me quitaron cuando me fueron a buscar los cheques. Así que yo creo que le diría a la gente que sea responsable también porque, por ejemplo, yo con mi señora teníamos la oportunidad, podíamos haber comprado dos o podernos metido inmediatamente en dos. Pero dijimos, ¿sabes qué? Mejor no lo hagamos. Vamos de a poco, vamos despacio. Exactamente. Entonces, ser responsable en eso, estudiar la materia.